Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os mostraré la creación de otro personaje del Black Desert, puesto que mañana día 18 comienza la segunda beta cerrada y última de este juego, hasta el día 22, ya que el 3 de marzo es cuando se estrena. Y nada, ya que os gustó tanto la creación de la Sorceress, que lo pondré en la descripción del vídeo, en el enlace al vídeo, por si queréis echarle un ojito y tal y a ver qué os parece, pues he decidido crear una Tamer y también he creado una Arquera. Sí, Arquera. Vale, y probablemente estos días también suba un directo, o sea, algún vídeo o haga directo de la beta, puesto que tengo clave y tal, y la verdad es que pienso jugarlo bastante hasta el día 22. Y no sé, dependiendo de si os gusta este vídeo de la creación de la Tamer, que la verdad es que a mí me gusta bastante, pues subiré las otras creaciones que tengo por ahí escondidillas. Así que nada, ¡vamos allá! Gracias. 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 Esto sería todo. Espero que os haya gustado nuestra pequeña tamer y lo dicho espero veros por el juego el día 18 seguramente en un directo pero bueno ya avisaré por twitter y nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao chao.